Yo encuentro que algunas veces nos concentramos mucho en la diferencia, pero hay bastante similaridad. Nosotros como pareja ponemos nuestros valores, que es lo que encontramos importante, que nos sirva como pareja y para crear a nuestros hijos. Es la comunicación, es muy importante, y conversar de lo bueno y lo malo, que nos gusta y que no nos gusta. Bueno, cuando yo tengo un ejemplo, cuando yo estoy conversando con mi esposa y no estamos de acuerdo, estamos de desacuerdo o algo nos cayó mal, usualmente paramos, trato de parar lo que estoy haciendo o él y conversamos. Para mí ha sido algo positivo haberme casado con un compañero de que no sea mi nacionalidad porque aprendí de su cultura, perdonarse y pedir perdón cuando es necesario decirlo. Paciencia, como te decía, humor, hay que reírse de las cosas, conversar, salir. Hola, mi nombre es Becky y te doy la bienvenida a tu canal Vidas Maestras. Y si eres nuevo en el programa, te invito a que te suscribas, porque cada semana saco contenido para recordarte que tú eres una obra maestra. ¡Comencemos! En este episodio de conversaciones virtuales, tengo el enorme placer de conversar con Jacqueline Riviere. Jacqueline es originaria de Chile y vive en Australia desde hace 47 años. Está casada con Raymond, su esposo, que es originario de la República de Mauricio, una isla que se encuentra en la costa sureste del continente africano. Jacqueline trabaja en el Departamento de Salud y Bienestar del Gobierno de South Australia y a lo largo de su carrera profesional ha tenido diferentes roles, entre los que se puede mencionar visitadora social, intérprete para grupos de inmigrantes y de refugiados, principalmente en el área de salud preventiva. Tiene un diplomado en Childcare, que es el cuidado de niños, y es también consejera. Mueve su corazón estar viva y poder ayudar a las personas, principalmente a las mujeres en el área de salud preventiva, así como también cultivar su paz interior. Entre sus metas está cuidar de su familia y también de su madre, así como también tener la flexibilidad para apoyar diferentes proyectos, como por ejemplo Mariposa Trail, en lo referente a la salud mental de las personas aquí en South Australia, así como también al grupo de WASA, The Hispanic Women's Association of South Australia, en todo lo referente al apoyo de las mujeres y de sus familias. Y en este episodio de conversaciones virtuales, Jacqueline nos va a decir todo lo relacionado a las parejas multiculturales y cuáles son los retos y también los beneficios. Y queremos felicitar a Jacqueline porque con su esposo Raymond van a estar celebrando los 40 años de casados el próximo año. Te invito a que te quedes con nosotras. Hola Jacqueline, es un gusto tenerte con nosotros el día de ahora. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias Betty por la invitación y es un gusto de estar contigo y con tus oyentes que quizás van a escuchar esta entrevista, ¿no? Sí, estoy súper emocionada por aprender de ti y aprender de este tema que es súper importante, principalmente cuando, sí, ¿verdad? Hay parejas con personas de diferentes culturas. Y la primera pregunta definitivamente que va a ser relacionada a la comunicación entre estas parejas. Algunos consejos de cómo las parejas pueden tener una comunicación efectiva cuando hay barreras de idioma, tal vez barreras de un acento diferente o barreras cuando el significado de las palabras a veces es distinto. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Jacqueline? Bueno, mi experiencia personal, porque soy casada con un, con un, tengo mi esposo, no es chileno, yo soy nacida en Chile. Sí, sí. Y llevamos este año, le pregunté hoy día cuando estaba pensando en la entrevista Becky, ¿cuántos años llevamos casados? Y me dice, vamos a cumplir 40 años casados ya. ¡Bravo! ¡Felicidades! Ok, felicidades. Gracias. El año que viene, en enero, estábamos pensando dónde vamos a ir en ese día, así que estamos hablando un poquito. Que ustedes viajan bastante, ¿verdad? Acaban de regresar de Queensland. Claro. Sí, fuimos a Queensland, queríamos ir a descansar porque la, fuimos a Port Douglas, porque se parece mucho a la isla donde viene mi esposo de Mauritius. Le hace recordar de su, de su país a donde nació, de las, las, las palmeras, el mar tibio, el color del mar, la tranquilidad. Y nos encanta ir, a él le gusta, así que, y a mí también me gusta porque es diferente, ¿no? Adelaida. Es bonito, Port Douglas, en Queensland. Se llama el FANOR, FANOR, Queensland. Ah, beautiful. Bueno, la comunicación, yo creo, es efectiva, es tener, yo creo, mi experiencia es tener humor, compatibilidad, que hagamos, que comuniquemos, comunicarnos las cosas que nos gusta hacer juntos y las cosas que nos gusta hacer separados. Por ser a los dos, nos gusta salir, a conocer diferentes partes de Australia, lugares en Australia, o salir afuera del país, conocer otros países. Sí, por supuesto, hay que, hay que tener dinero, ¿no? Para hacer esas cosas, pero cosas de ahorrar y, y planear con tiempo. Ajá. Ajá. Y trabajar. Claro. Se necesita, ¿no? El humor, yo creo, a nosotros, a mí me gusta reír, pasarlo bien en la vida, porque sabemos que la vida es corta, y él también, él me dice también, mi esposo, me conversamos, me dice, ¿no? Ya estamos de edad, hicimos el trabajo de padres, cuidar a nuestros hijos, darle los valores de la vida que nos creen, que nosotros creemos que es importante, educar a los niños, darles las oportunidades, que se valoren ellos, que crezcan como, bueno, ser humanos, que estudien. Entonces, les dimos esas oportunidades, y gracias a Dios, ellos, ellos cumplieron con su papel de, de, de estudiar, y, 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 y también se casaron, tienen buenos compañeros, y eso a los dos nos tranquiliza como, como pareja. Ajá. Ajá. Comunicarnos, nos comunicamos en inglés, porque como él habla francés, mi esposo es de Mauritius, y hablan francés, y, y, y otro dialecto, que se llama criol, que se llama criol, entonces, yo hablo castellano, entonces, ¿qué decidimos cuando nos, eh, pasamos? ¿Cómo íbamos a criar a nuestros niños? ¿Qué, qué lengua le íbamos a, a conversar? Ajá. Bueno, para los, los dos, cuando nos conocimos, teníamos que hablar inglés. Así que decidimos que inglés iba a ser el idioma, y, entonces, se les iba a dar a, a conversar, se les iba, a, los niños iban a crecer en Australia, y ellos son australianos, mis hijos tienen, en mi cultura de madre chilena, pero, yo no les inculco, mi, que tienen que ser chilenos, porque no les quiero dar una identidad de, de crisis de identidad. Ajá. Entienden castellano, porque hablan un poco con su abuelita. Ajá. Eh, escuchan música, van a fiestas, cuando hemos ido a fiestas chilenas, o de otros países de Latinoamérica, aquí en Sud-Australia. Ajá. Pero, ellos se identifican como australianos, chilenos, Mauritius. Ajá. El presidente recibe la cultura de mi, de mi esposo. Ajá. Han visitado Mauritius, conocen sus primos, en Chile, en Australia, en, en Chile y en Mauritius. Ajá. Eh, pero ellos se identifican como australianos, chilenos, de padre, de madre chilena y de padre Mauritius. Ajá. Qué riqueza de, qué riqueza de, 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 de culturas. Son diferentes, pero iguales, ¿cierto? Los valores de nosotros como latinoamericanos, la familia es importante, eh, ayudarnos, eh, entre sí. Y, y esos valores se los inculcamos a nuestros hijos. Ajá. Y yo lo veo eso, que cuando nosotros necesitamos algo, ellos, eh, sabemos que ellos nos van a, van a estar ahí, eh, viendo que estemos bien. Ajá. Lo mismo hago por los, hacemos por los niños. Y eso yo creo que es parte de nuestra cultura. Sí. De, de, de no, de no ser tan individualista, ¿no? Sí, sí, definitivamente. La familia, eh, es súper importante. Y, por ejemplo, ah, tú mencionaste una palabra importante, que, eh, acordaron con tu esposo, o sea, cómo iban a educar a sus hijos. Sí. Y, qué, en qué idioma se le iba a hablar. Eso es, eh, ¿cuánto hicieron ese proceso? ¿Lo hicieron antes de casar? ¿Cuánto hicieron antes de tener hijos? Ok. Conversamos sobre eso. Y, 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 y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a comunicarnos? Porque, el, mi, yo cuando me junto con mi familia, hablamos, eh, con mis mamás o con mis hermanos, hablamos en castellano e inglés. Si están mis hijos presentes, hablamos en castellano e inglés. Si está la abuelita presente, ella habla castellano en inglés. Así que los, y los dos mis hijos míos fueron a, al colegio, a estudiar castellano. Ajá. En el, en el ethnic school. Ellos, ellos pueden, ellos pueden, obviamente inglés, pueden ir español también, castellano. Sí, porque cuando, entienden, pero como todo, como todo chico, yo creo, nacido acá, bueno, mi experiencia con nuestros hijos. Entienden, pero no, escriben mucho. Sí, porque ellos fueron a la, la educación primaria, secundaria y tercera área, lo hicieron aquí en Australia y todo. Sí, en inglés, ¿no? Ajá. Entonces, el segundo idioma que ellos aprendieron fueron castellano, los dos. Bueno, mi hija aprendió en la, en la, en la, en la secundaria. Francés, inglés. Y mi hijo en la secundaria, eh, más castellano. Y habla un poco con la abuelita. Ajá. Entienden, si la abuelita les dice, vaya a buscarme agua, tráigame el pan. Ajá. Lo hacen. No, lo hacen porque entienden lo que tienen que hacer. Ajá. Pero ellos le contestan en inglés. Algunas veces le contestan en castellano. Sí. A la abuelita. Ajá. Qué bonito, qué bonito que, que, que entienden, ¿verdad? O sea, porque mantienen esa conexión con, con su abuela y con su, su familia en cada, en los respectivos países, ya sea de tu parte de Chile o la parte de tu esposo. Sí, pero cuando, cuando fuimos a Chile, entendían, pero hablaban, les contestaban algunas veces en inglés a las personas que entendían inglés. Porque tienes que entender, Becky, que ellos toda su vida, la, 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 toda su trayectoria de la vida han estudiado acá en inglés. Entonces, la influencia ha sido más mía en casa, no afuera, en el, en el, en el, en el, en los colegios han estudiado uno o dos años. Pero no es suficiente para, como conversar como tú y yo estamos conversando. Porque una lengua, para aprender una lengua es práctica y escuchar todo el tiempo. Ajá. Ajá. Sí, no, completamente, completamente de acuerdo. Y, por ejemplo, tú, por ejemplo, para una pareja que recién comienza su relación, ¿tú sientes de que alguna de las partes tiene que ceder para adaptarse a la otra cultura o adaptarse a la cultura del país? ¿Cómo, cómo fue tu, tu experiencia? Sí, es interesante porque, por ser, cuando yo iba a la casa de mi esposo y tenía a su mamá viva, ella hablaba en francés. Y tú sabes que el francés es muy parecido al español, porque viene de la lengua latina, no de latín. Entonces, se entendía bastante con ella, lo que les conversaba a sus hijos o a su mamá. A mí me hablaba en inglés, pero cuando estábamos comiendo, estaban los hijos en la mesa, hablaban en francés. Y captaba bastante lo que ellos decían y yo les contestaba en inglés. Porque no podía hablar muy bien. Hablar francés. Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo? Trata, que uno se adapta. Se adapta al ambiente y con la gente que está. Por supuesto, la comida es una nueva comida que se come, por ser ellos comen curry. Para mí, en Chile mi mami nunca hacía curry porque esa no era la comida de nosotros, era la cazuela, los porotos. Y esas cosas yo las hago en la casa y mi esposo las come y le encanta. Es ser abierta de mente, yo creo que ser. Y pensar que en este mundo, la cultura, hay diferentes culturas y uno tiene que adaptarse. Algunas veces uno dice no a esto y otras cosas, sí, está bien. Me gusta. Sí, sí, no tienes toda la razón. Bueno, súper importante lo que dices, es tener mente abierta y adaptarse. Por ejemplo, de conocer otras culturas y cuáles serían algunos de los beneficios y de los retos cuando uno está ante otras personas, con otras culturas. ¿Cómo existes tú para adaptarte? Bueno, es cosa de adaptarse y respetar, ¿no? Respetar las diferentes maneras de hacer las cosas. Por ser esto, cuando uno va a bailes, a functions, a fiestas. Yo ahí veía con mis esposos como bailan su baile, que es muy parecido a la cumbia. Y para mí eso no era nada bonito, porque un poquito diferente, pero es parecido. Que se mueve la cintura, mueve el cuerpo. Para mí es algo normal. Entonces, es respetar esa parte de la cultura de la persona. Porque al final somos todos seres humanos, ¿no? Y sí, aquí en Australia, este país es multicultural y como dicen los aborígenes, este país está hecho por los aborígenes primero. Y lo demás son toda gente de afuera que ha llegado a este país. Y yo también tengo amistades de diferentes países. No tengo solamente de mí y de donde nací. Tengo amigas chilenas, ahora salvadoreñas, de Vietnam, de África. Y a mí me gusta tener gente, conocer gente y hablar con diferentes gente de otros países. Porque uno puede enriquecerse la vida, aprender, no solamente de las películas o de los libros que uno lee, pero también de las historias de la gente y cómo ve su vida en la sociedad, sus experiencias que han tenido. Y yo encuentro que algunas veces nos concentramos mucho en la diferencia, pero hay bastante similaridad. Me encanta eso, me encanta eso. Guau, eso está bonito. Yo vas a Australia y hay partes quizás que tú dices, un, que se parece a El Salvador. Esta imagen o esta parte de Australia que yo vi que fui a algún lugar. Por eso yo cuando voy a Tazmania, hay partes, o Nueva, en New Zealand, Nueva Zelandia, se parece mucho al sur de Chile. Guau. Guau, ¿entiendes? Entonces, estamos en este planeta y hay cosas muy similares. Para mí hay cosas muy similares. Y lo mismo para los seres humanos. ¿Cómo haces tú para enfocarte en las similitudes y no en las diferencias? Porque creo que por naturaleza uno se enfoca o el cerebro busca lo diferente, lo que, ¿cómo se puede hacer principalmente viviendo en un país multicultural para fijarnos en las similitudes, no en las diferencias? Sí, yo creo que tener respeto a las personas, tener compasión, tener clarificar. Yo algunas veces cuando no entiendo bien lo que la otra persona trata de decir, trato de entender por qué lo están diciendo, por qué lo están haciendo. No juzgar tanto. Trato de, bueno, que todos juzgamos, pero no de fijar de tanto juzgar. Y eso es la cosa de, como parejas, es, tratamos de no juzgar tanto nuestras culturas. Porque cada cultura tiene su, 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 su algo divertido o algo tonto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por ser en Chile uno, aquí uno anda en el auto, maneja por el lado right, ¿no? Del lado opuesto de Latinoamérica. Sí, entonces uno tiene que aceptar eso. Es igual que cualquiera otra persona, la manera de hacer las cosas es entender el por qué es eso. Sí. Y, y algunas veces hay que aceptarlo. Porque hay que respetar al final. Claro. Y, por ejemplo, cuando, cuando se tienen dos o tres culturas diferentes en juego, ¿cómo se puede hacer para, para crear un nuevo set de valores que funcionen, que sirvan? Porque, a veces hay culturas que son más fuertes o tienen más, como tradiciones, se puede decir. Y va a opacar tal vez a la otra cultura. Y, ¿cómo, cómo hacer para generar un nuevo set de, de, de valores que ayuden para que la pareja funcione, para que la familia funcione? Sí, puede ser, bueno, la cultura latinoamericana, el hombre es machista, ¿no es cierto? Está cambiando un poco, está cambiando, pero generalmente, generalmente es así, sí. Las leyes todavía, y, y, y la cultura de mi esposo un poco similar. Ah, bueno, bueno. ¿Entiendes? Entonces, para mí eso no es un shock. Ya, la otra cosa. Pero, nosotros, como pareja, ponemos nuestros valores. Que es lo que encontramos importante, que nos sirva como pareja y para crear a nuestros hijos. Por ser de respetar que la mujer, que yo como madre, que le enseñe a mis hijos que la madre puede trabajar, no solamente en la casa, sino afuera de la casa. Que puede tener su profesión. Y esos son los valores que yo les traté de dar a mis hijos y mi esposo también, por ser, hablamos que como los dos tenemos que aportar las cosas domésticas de la casa, no solamente la mujer, sino que también él puede ir a comprar, puede lavar la ropa, puede pasar la máquina, puede ayudarme a limpiar la casa. Esos son valores que para mí como pareja y para mi esposo es importante que los dos hagamos ese tipo de trabajo para darles el modelo a mis hijos cuando estén casados, que lo pueden ellos hacer también en la casa, ayudar a su esposo o a su esposa. La otra cosa por ser de cocinar, que no solamente la mujer tiene que cocinar y el hombre no, él también puede, lo hace. Y esos son los valores que le demos a nuestros hijos, de respetarnos, tratar de respetarnos unos a otros, de no andar peleando, de tener un ambiente saludable en la casa. Que si hay, si hay una discusión, tratamos de solucionar la problemática que tengamos, la inquietud y no irnos a acostarnos enojados, porque eso no es bueno para la salud mental de él y mía. Y tampoco eso no quería que mis hijos vieran en mi casa, porque no es bueno también por lo que yo vi en mi niñez y él también vio con su niñez con sus papás. Entonces, hay cosas que, como te digo, en nuestra cultura eso sucede y nosotros decimos como pareja, cuáles son los valores que vamos a tener como pareja, que es importante para mí como persona, ser humana, y para él como padre y esposo. ¡Qué bonito! Pareja, como nosotros decimos, me preguntaste cuántos años, o yo te dije 40 años, y yo te dije estamos planeando qué queremos hacer en enero, y a dónde vamos a ir. Hay parejas que yo conozco y no les interesa, es un día más. Para mí eso no es bueno, porque significa que quizás no hay una comunicación buena, o no hay una relación buena, o le falta algo a ese matrimonio. Sí, totalmente, verdad, porque yo creo que toda relación se debe cultivar, y se debe de crecer, y se debe de poner trabajo en una relación, para que funcione, para que permanezca fresca, para que permanezca viva. Entonces, qué bonito, qué bonito que ustedes como pareja se toman ese tiempo de planear, ¿verdad?, qué van a hacer en su aniversario, y qué bonito ejemplo para sus hijos y para la persona, ¿verdad?, que los rodean. Porque es bastante trabajo ser, tener una familia, y cualquier, es como darle, es como una planta, hay que darle comida a la planta, y hay que mantenerla con agua, y alimentarla. Yo creo que el matrimonio es algo así, hay que mantenerlo, alimentarlo, y para que pueda crecer saludable. Y por supuesto, todo matrimonio sea de la cultura, de la misma cultura diferente, siempre tiene crisis, pero ¿cómo es salir adelante como pareja? En este momento, en nuestro momento, en nuestra sociedad australiana, ¿qué dicen? Cada tres, cinco matrimonios, tres fracasan. ¿No? Y eso es bastante alto. Tres de cada cinco matrimonios. Fracasan. Y eso es, desgraciadamente, lo que pasa en nuestra sociedad, en el mundo, yo creo, en Latinoamérica también. Ahora, gente ahora no se quiere casar, porque tienen miedo que no vaya a trabajar, el matrimonio. Hay que trabajar el matrimonio, y hay que respetarse también. Hay dos cosas que los dos no aceptamos, de no, de no, bueno, a mí no me gusta, por ser mi esposo, antes fumaba, cuando nos casamos. Yo nunca fumé, una vez fumé, para saber el gusto del cigarro, cuando estaba niña, estaba experimentando. Tenía un abuelito, y él fumaba, y le saqué un cigarro de la cajetilla, como tenía como diez años, y le dije, ay, yo te voy a sacar un cigarro. Ya me dijo, me decía, chica de mientras tanto. Cuando yo, cuando hacía, me portaba mal, hacías cosas de, era traviesa, traviesa. Ajá, sí, traviesa. Y me decía, chica de mientras tanto, y le saqué un cigarro, y lo aprobé, lo aprendí, y el gusto no me gustó, me dejó mal gusto en la boca. Y nunca más, no me gustó. Y no fumé de esa edad. Ajá. Y después, cuando me conocí, mi esposo fumaba, porque el papá de él fumaba, y usualmente cuando un padre fuma, los hijos tienten a fumar. Lógico. Sí. Entonces, él fumaba, y yo cuando, es que lo conocí, yo le decía, no fumes mucho al lado de mí, porque no me gusta el olor de la ropa, como el pelo, cuando me besas, también no me gusta. Entonces, ya de a poquitito, él dejó de fumar, y cuando, cuando tuve el niño, mi niño, el varón el primero, me dijo, no voy a fumar más ahora, porque en mí, la guaguita es muy chiquitita. Ajá. Puso pulmones, son muy chiquititos. Y paró, paró de cero, así de, no fue, no tomó eso, no se puso parche, no fue a ningún lugar, paró de cero. De una semana a la otra, ya paró de fumar, y fumaba como una cajetilla cada dos días, imagínate. Ajá. Yo también le conversaba que era peligroso para su salud, por cáncer al pulmón, que usualmente la gente puede morir, y todas las otras cánceres que puede ocurrir por el cigarro. Gracias a Dios, paró de fumar. Y ahora, ninguno de los dos niños fuman, porque no los ven fumando. Ajá. Sí, qué bueno, qué bueno y qué inspirador, sí. Estamos hablando de valores como pareja, es la comunicación, es muy importante, y conversar de lo bueno y lo malo, que nos gusta y que no nos gusta, y respetar eso. Sí, magnífico. Por ejemplo, cuando uno está aprendiendo un nuevo idioma, por decirlo, vaya nosotros a español y luego a inglés, y hay conflictos dentro de la pareja, a veces es difícil expresar los sentimientos en otro idioma, porque llevan emoción, porque llevan ya sea enojo, cólera, frustración. ¿Cuál fue la estrategia, cuál es la estrategia que tú usaste para resolver esos conflictos y darse uno a entender totalmente? Porque ya sea, aunque sea en otro idioma, uno tiene que tener esa habilidad o ese derecho de expresar todo lo que uno siente. ¿Cuál sería algún tipo, algún consejo para alguien que esté en un conflicto y que lo va a hacer en otro idioma, la resolución? Sí, yo creo que, bueno, cuando yo tengo, tengo un ejemplo, cuando yo estoy conversando con mi esposa y tenemos, no estamos de acuerdo, estamos de desacuerdo o algo nos cayó mal. Usualmente, paramos lo que, trato de parar lo que estoy haciendo o él, y conversamos, usualmente en la noche, cuando estamos viendo las dos televisión. Conversamos, y usualmente, o cuando me está pasando, usualmente le digo que escuche lo que estoy diciendo, porque entonces él me está escuchando y le estoy clarificando el por qué lo estoy diciendo. La razón de por qué lo estoy diciendo, para que él pueda entender, la misma manera que él me hace a mí entender algunas veces, por qué lo está diciendo y la razón que lo está diciendo. Y ahí clarificamos los dos qué queremos hacer de lo que estamos conversando. Qué importante, entonces, es, por lo que mencionas en tu historia, es tener un momento en que los dos tienen el tiempo para conversar, luego escuchar de forma atenta y hasta que la otra parte entiende lo que uno realmente quiere decir. Sí, porque si yo estoy enfadada, me excito, después la voz me sube, después él cree que lo estoy atacando a él como persona, entonces, si yo estoy haciendo eso, yo para mí necesito parar, y necesito tener el espacio, y calmarme, y conversar lógicamente. Y también si es necesario ir a un consejero, todo matrimonio algunas veces necesita ayuda de una persona de afuera, para que le vea la manera como se comunican, para que la otra persona entienda algunas veces por qué esa persona está diciendo esas cosas. Yo encuentro que en nuestra cultura, lo ve como, no, eso no se hace, sí se hace, porque algunas veces uno no puede tener una amiga, un amigo que le tenga confianza, o que la persona, la que le está, la confianza no está ahí, o la persona alguna vez se puede ser juzgada. Se va a un consejero, se va a un consejero, es una persona profesional, que no tiene ningún interés en que quién va a ganar esa pelea, ayudar a esas personas a salir de esa crisis que está pasando de una manera saludable. Sí, qué bonito, y qué bonito que mencionas eso, porque es parte de ir haciendo ese cambio, ¿verdad?, en nuestras familias, en nuestra sociedad, el hecho de decir, si no lo puedo resolver yo sola, o ni en pareja, buscar ayuda, y es totalmente válido, y hasta puede salvar la pareja. Especialmente si la mujer está pasando por, hay violencia en la casa, si el esposo toma droga, o alcohólico, y la mujer está vulnerable, si no se controla, o la mujer también. Sí, 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 no, magnífico. Jacqueline, hay tantas otras preguntas y tantos otros temas que tú eres una riqueza para conversar y para compartir, espero tener la oportunidad de hablar también contigo sobre otros temas y sobre tu trabajo aquí en Australia. ¿Algún último consejo para esta primera entrevista sobre las parejas con culturas diferentes que tú quieras compartir? Bueno, yo creo que es, para mí, ha sido algo positivo haberme casado con un compañero de que no sea mi nacionalidad, porque aprendí de su cultura, cómo celebran el Año Nuevo, que es muy similar a lo nuestro, bailamos, nos celebramos con amigos, familia, la manera de crecer a nuestros hijos, la manera de crecer a nuestros hijos, de criar a nuestros hijos, es muy importante, la familia es importante, cuidar a nuestros abuelitos, tenerles respeto, estar ahí en buenas y las malas. Yo creo que todo eso son valores muy similares y es algo que te enriquece la vida. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque tú sales, tú ves, tienes tanta aquí multicultural, hay tantos países aquí en Australia, tú vas, comes comida de diferentes países, no solamente de mi país, vietnamita, polaca, vas a la feria, a la ciudad y tú ves. Y eso te enriquece como persona, no es lo que está, que no hay desventajas, ¿no? Y eso es bonito, conocer otra cultura y valorar. Valorar, valorar, ¿no? Sí, sí. Magnífico, magnífico. Para finalizar, ¿hay algún lugar aquí en Australia que brinde apoyo a parejas que, por ejemplo, alguien que desee tener alguna sesión? ¿Existe algo acá en Australia? Sí, Relationship Australia tiene, tiene, apoya a las parejas. Si están pasando por alguna crisis como pareja o necesitan ayuda para tener mejor comunicación, pueden, pueden asistir a esos, a esa organización que queda en Highmarsh Square. Ok. O también tienen unas, en la City, en Port Adelaide. O también hablar con el doctor, a ver a psicólogo, a visitadora social que trabajan en esa área con las parejas. Ajá. No hay nada malo de ir a ver una pareja porque eso le ayuda al matrimonio a salir adelante y ver las cosas que pueden, quizá, mejorar como pareja cuando una, cuando una persona en la pareja no está bien. Ajá. Para que si el matrimonio trabaje bien, puedan, eh, darles a sus hijos una buena vida. Mamá. Madr Geoff almighty. Magnífico. Y un consejo para, eh, tener 40 años de, casados. Ja, 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 ja. Danos, danos, cuéntanos cuáles, cuáles son los tips. En los pasados, como te decía, el humor. Hay que reírse de las cosas. Ok. Conversar, salir, pasar, porque en mi edad que yo tengo estamos en la etapa ya de personas de tercera edad, ¿no? Como te decía, ya hicimos el trabajo de criar a nuestros hijos, ya hicimos la tarea que teníamos que hacer. Ellos ya son adultos, tienen su familia, nosotros los apoyamos. Yo cuido de mi madre ahora, voy a cuidar de mi mamá, que es una señora de bastante edad, y estoy al final de mi trabajo profesional, como digamos. Yo, ahora yo tengo la, tenemos el tiempo para los dos, porque cuando tú tienes hijos jóvenes, o cuando están chiquititos, todo el tiempo va para la familia, para los niños, y después tú ves, como parejas en la edad que teníamos, 50, 55, esa edad, las parejas algunas veces se preguntan, bueno, ¿y quién eres tú? ¿No? Porque algunas veces las mujeres o los esposos se pierden, como que ya no se conocen, porque han estado muy ocupadas con su trabajo profesional, se han hecho su vida profesional, han visto a sus niños, y ya como que los dos se van a diferentes, como digamos, caminos, y no se han juntado. Y yo creo como matrimonio, tenemos que tener tiempo para los dos. Y gracias a Dios, siempre hemos hecho cosas juntos, salir con los niños en las vacaciones, salir juntos como padres, familia, estar ahí pasándolos bien con ellos, y ahora es tiempo para nosotros, para mí y mi esposo, como me decía, tú sales, sí salimos porque ahora tenemos tiempo. Antes no salíamos tanto a otros países a conocer, porque en la unidad teníamos mucho tiempo y dinero. salíamos así como con nuestros hijos a conocer nuestros países, a conocer otras islas, no muy lejos de Australia. Y esas son cosas, experiencias que queríamos darle a nuestros hijos y con nosotros como pareja. Yo creo que, como te decía, cuando se tiene que un matrimonio, hay que ponerle agüita y comida, alimentarla, porque si no, es como una plantita que se puede secar y se puede morir. Y ahí es donde viene el divorcio, desgraciadamente, ¿no? Sí, sí, no, hay que, hay que definitivamente regar esa plantita, cuidarla, abonarla, este, para que, para, sí. Y pedirse perdón, y decir cuando yo comito un error, pedir perdón a alguna vez. Ajá. Y dase un besito. Dase una besa. Súper, 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 definitivamente que, este, para todos los que nos están viendo, poner atención a, parecen simples, pero a veces practicarlos cuesta, porque, bueno, a veces hay que ceder, y, pero funcionan. Si no, miren el ejemplo de Jacqueline con su esposa. ¿Cómo se llama tu esposa, Jacqueline? Raymond. Raymond. Raymond, el ejemplo de Jacqueline y Raymond. Raymond y Raymond. Sí. Y es como, sí, y hay que tener también respeto al compañero, también, ¿no? Y cuando, como pareja, de no reír, de no, yo algunas veces conozco parejas a donde se ponen a criticarse entre ellos, en frente de los amistades, de los amistades, o, para mí eso es feo, porque eso muestra que falta de respeto. Sí, para mí eso es feo, para mí eso es feo, que se pongan a poner a poner la otra persona más bajo, ¿no? Para sentirse la otra persona mejor. Para mí eso es feo, porque eso es falta de respeto. Esas cosas, esos son los valores que trato de no, de no, de que tenemos como pareja de no hacer eso. Sí nos reímos de las cosas que hacemos algunas veces, pero hay que tener un, yo creo que un, un balance. Sí, 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 no, totalmente, tiene, tiene sentido, tiene lógica y, y que, que... Tiene poner ridícula a la otra persona, eso es lo que trato de decir, sí, 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 no, se miran, se miran a veces las parejas y, sí, pero no es, no es nada saludable para nadie, para nadie. No, por eso te digo algunas veces cuando veo, he visto parejas latinoamericanas que tienden a hacer eso entre el hombre o la mujer o la mujer y después se ríen. Y yo digo, mmm, qué feo eso. Para mí, para mí, y esas cosas cuando estamos con mi esposo o vamos, salimos o estamos con amigos o con familiares, tratamos de no hacer eso. Porque eso es un valor, una conversación que hemos tenido, ¿no? Sí, y la respetan, y la respetan, no, es que bien y la prueba ya está. Tus años de casado con una familia, ya abuelos y los dos queriéndose y respetándose, qué bonito, un bonito ejemplo para nosotros, para las nuevas generaciones, de cultivar, de cultivar lo que, lo que... Cuando son de diferentes culturas. Hay muchas parejas bonitas, no soy la única, pero yo creo que como cuando uno es casado con una persona que no es de la cultura de uno, trae más challenges, pero hay que saberlas llevar, hay que saberlas llevar y ser, como te digo, respeto, comprensión, amistad, amor, perdonarse, y pedir perdón cuando es, es decir, pedir perdón cuando es, es necesario decirlo, y yo soy, le creo a Dios, y siempre le doy, trato de rezar y darle las gracias, y rezo por mi familia y por mí, tratar de ser una mejor persona, mujer y esposa, y madre a mis hijos. Qué bonito, qué bonito Jacqueline, te agradezco profundamente por tu tiempo, por compartir esas historias bonitas, y por habernos enriquecido con, sí, con tu ejemplo, para que nosotros podamos también triunfar en estas relaciones multiculturales, y seguir adelante, riéndonos y disfrutando de la vida. Muchísimas gracias Jacqueline. Gracias Becky por tu tiempo, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao Becky.